La Universidad del Tolima como institución de educación superior tiene una gran responsabilidad con la región y por eso es que hoy tenemos un tema muy importante como es el nuevo plan de desarrollo institucional y por eso me encuentro con Julio César Rodríguez, director de la oficina de planeación y desarrollo institucional. Bienvenido Julio, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, muy contento de estar en este espacio y compartir con los ibaguereños, con los tolimenses, con nuestros colombianos todo este ejercicio que estamos haciendo de planeación prospectiva en el marco de nuestro plan estratégico 2022-2032. Bueno, entremos en materia y empecemos a contarle a todas las personas cómo avanza este nuevo proyecto. Bueno, en este momento estamos avanzando en una parte metodológica que la denominamos las reuniones con los grupos focales. ¿De qué se trata? La premisa de este plan de desarrollo es construir sobre lo colectivo, hay que reconocer todo el esfuerzo y toda la historia que ha tenido nuestra alma mater, donde se ha podido sustentar todas estas bases tan importantes para la educación superior en el departamento del Tolima, para nuestra región, para nuestro país y por qué no decirlo internacionalmente. Entonces, en este momento nos encontramos avanzando en todo este proceso de construcción colectiva con grupos focales, donde tenemos nuestros profesores, nuestros becarios, todo el sector externo, empresarios, que hacen parte y que necesariamente estarán articulados en este ejercicio de planeación prospectiva en materia de educación superior, en lo que tiene que ver con la Universidad del Tolima. Julio, yo quiero saber, ¿qué impacto tiene este plan en la sociedad, teniendo en cuenta que toma un periodo de 10 años? Muy buena pregunta. El tema es el reto que tenemos como institución de educación superior pública, como la mejor institución de educación superior en materia pública dentro de la región, dentro de nuestra localidad, dentro de nuestro país. Ese impacto que tenemos y responsabilidad que tenemos con la sociedad. Es de ahí que estas bases, estos ejes estratégicos, estos alineamientos prospectivos deben quedar articulados para contribuir a la sociedad en ese momento, en un corto plazo y en un largo plazo, que es la línea que tenemos, que sería el 2032. ¿Y de pronto este plan está articulado de alguna manera con otras universidades del país? Sí, totalmente. Recordemos que nuestra universidad está dentro de este grupo de universidades públicas del país, donde tenemos una presencia fuerte, una articulación con nuestros pares, que son las universidades públicas, y totalmente está articulado con estos alineamientos que tienen estas universidades públicas. ¿Y para las personas que nos están viendo o algún ciudadano que quiera saber cómo avanza este proyecto de pronto, dónde pueden encontrar más información en la página de la universidad, por ejemplo? Sí, nosotros tenemos un botón de transparencia dentro de la página de la institución, donde tenemos toda la consolidación de lo que ha sido este ejercicio que hemos iniciado desde la vigencia de 2018. Se da hasta la oportunidad de decir que la universidad se preparó desde el 2018 en iniciar este proceso y que metodológicamente vamos por buen camino, vamos cumpliendo un cronograma que nos hemos propuesto desde ese momento, y por eso pues es tan importante para nuestra ciudad, para nuestro departamento y para nuestro país saber que avanzamos en la construcción colectiva de nuestro plan de desarrollo institucional para la Universidad del Tolima, la mejor universidad de la región. Julio César, muchas gracias por tu tiempo y además la invitación a las personas para que se den cuenta, o sea, lo grande que va a ser esto en 10 años, lo importante que es para la sociedad, y que por supuesto visiten la página para que no se pierdan ningún detalle. Así es, la invitación es para todos, los colombianos, los tolimenses, los ibaguereños, de que hagamos parte de la construcción colectiva de nuestro plan de desarrollo institucional de nuestra Universidad del Tolima, que es la universidad de todos y para todos.